El tiempo de tu pasión, sencillamente es que han amanecido un lado Y en el cielo, el cielo gris siempre compone el corazón Muchas gracias, liga Seguirme en mi lado Tengo que tocar tanto ya, vamos a ayudar todos con el corazón, vengan ¡Adiós! Y encima de todo esto, autendo la despacha de gritar que te amo Y encima de todo esto, ¿por qué? Eso Y encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirte Hacha algo que está claro y quiero que el mundo confirme que eres yo creado Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no eres, que no da, que tú eres Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que más lejos fuiste siempre Un poquito de colondrina, un poquito me estoy amando Ya me voy y nunca me olvides, ya me voy y el fin del salto Un poquito de colondrina, rizos y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que más lejos fuiste siempre Un poquito de colondrina, rizos y bailadores Ah, después se la dejamos